El Grupo Municipal Socialista ha presentado en el registro de entrada del Ayuntamiento de Cabra un escrito solicitando la incorporación de 13 propuestas específicas en el proyecto de presupuesto municipal para 2017 que se encuentra en fase de redacción. La batería de medidas abarca áreas tan diversas como juventud, deportes, desarrollo económico o turismo y entre ellas destacan la compra de terrenos anexos a la ciudad deportiva para la ampliación de las instalaciones o la puesta en marcha de una bolsa de alquileres de locales comerciales y naves industriales integrada por los propietarios y participada por el consistorio. Tenemos conocimiento que por parte de los propietarios concretamente de una zona adyacente, que quizás sea la única zona en la que se podría hacer eso, pues están en disposición de poder llegar a un acuerdo para que esos terrenos se puedan adquirir por parte del Ayuntamiento y se pueda hacer esa ampliación de la ciudad deportiva de Cabra tan necesaria, teniendo en cuenta la cantidad de gente que a diario participa. Concretamente el colectivo del fútbol y todos los clubes de fútbol están, incluso las propias personas que tienen que alquilar instalaciones, se ven como no tienen ese lugar, no tienen esas horas porque está todo saturado. Entonces creo que es una oportunidad importante, hay voluntad por parte de los propietarios y creo que es el momento también de hacerlo. Una bolsa de alquileres, tanto de naves como de locales, en la cual los propietarios de esos locales, de esas naves, entran en esa bolsa con unos precios en función de la zona en la que esté y un uso determinado para esos locales cerrados. ¿Eso qué va a incentivar? Pues nosotros entendemos que eso va a incentivar que las personas que quieran montar un negocio puedan acceder a esa bolsa de locales o de naves industriales abonando un tanto por ciento de ese alquiler y el Ayuntamiento colaborando también. Eso yo creo que le va a dar mucho dinamismo a la ciudad y nos podemos ver ya evitando esa imagen, triste imagen que tenemos en nuestro centro de la ciudad o en el zona adyacente, incluso en los polígonos, en las que nos encontramos con muchos locales comerciales cerrados, con muchas naves industriales cerradas, en las que la mayoría de las veces el principal problema que se presenta en la persona que decide poner un negocio es el alquiler. ¿Qué voy a pagar de alquiler? Si eso se regula de alguna manera desde el Ayuntamiento a través de esa bolsa y los propietarios entran en esa bolsa y colaboran el Ayuntamiento, creo que podemos generar nuevos movimientos de comercio y de industria. De estas propuestas, como es lógico, la mayoría coinciden con lo que todos los grupos queremos, en particular con el grupo socialista, pues no son otra cosa que mejoras para nuestra localidad, mejoras para nuestro tejido empresarial y que de hecho algunas de ellas las teníamos en nuestro programa electoral y por eso también las presentamos para que, si es posible, se metan o se adhieran a los presupuestos del año 2017. Entendemos que la labor de elaborar esos presupuestos es del equipo de gobierno, pero también tenemos que reconocer que así lo han hecho, nos pidieron en su momento colaboración o que hiciéramos aquellas propuestas que estimáramos oportunas y así lo vamos a hacer. Como decía, principalmente las que nos han presentado los colectivos cabrenses, tanto de personas como empresarios, o sea, como empresariales y demás, y son arreglos de avenida, arreglos de calle, tejido empresarial, mejorar el tejido empresarial de Cabra de la manera más correcta posible, incentivar el turismo. ¡Gracias!